Hola, soy Braulio Estrilleros, vengo de Lima, Perú. Nos gustó mucho la cultura de la empresa, lo que Vion representa, sus valores y también acerca de los proyectos que tienen. Son muy retadores, son muy interesantes, innovadores y es algo que ayuda a crecer como profesional. Hace mucho tiempo no comparto con las personas con las que trabajo y también era una buena oportunidad para conocerlos. Si bien muy poco tiempo llevamos trabajando juntos, pero la experiencia ha sido buena de manera remota y presencial mejor aún. Y aparte de conocer la ciudad, muy bonita. Que no lo piense mucho, que averigüe de Vion en sus redes sociales los testimonios de las personas que trabajan aquí. Es muy importante y que se sienta cómodo, sobre todo. Los proyectos son muy interesantes, así que la vas a pasar bien. No lo piense mucho.